este streamer chico se va para lema siendo streamer chico buscando la internacionalización vamos a crecer tweets perú voy a buscar trabajo que me irá a tocar limpiando en uno, vendiendo frunas voy a comenzar rascando en uno, rascando viewers voy a comenzar y así y así y así y así y así